¿Cómo hacer trading con volumen? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Estamos hablando acerca de trading y estamos hablando acerca de volumen. ¿Qué es y cómo se utiliza? ¿Cómo podemos utilizarlo para aumentar las probabilidades de un trade? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cómo interpretar este indicador o dato? Indicador puro, indicador líder, como quieran llamarle, le conocen de muchas maneras. Algunas personas no les gusta llamarle indicador, pero al final de cuentas nos indica algo. Si ya han visto varios de mis videos, saben que indicadores son opciones para aumentar probabilidades en un trade. No que va a ser algo que va a funcionar siempre, pero si sabemos utilizarlos e incluirlos en un plan de trading, podemos aumentar las probabilidades de nuestros trades. ¿Qué es volumen? ¿Cómo se utiliza? No solo en trading, day trading, swing trading también. También, inclusive para inversiones a largo plazo, nos puede funcionar para encontrar un punto de mayor probabilidad cuando el precio se encuentra subvaluado, o sea, tener una mejor entrada en ese mercado. Les recuerdo, si quieren más información sobre estos temas, trading, inversiones, negocios en línea, siempre estoy hablando sobre eso en mi canal, maneras a las que yo me dedico a generar ingresos. Entonces, déjenme comentarios, dudas, likes, todo eso abajo. Siempre respondo todos los comentarios las primeras 24 horas. Se suscriben dándole a la campana en el canal para que les lleguen notificaciones de cada video nuevo. Pero bueno, empecemos de una vez. ¿Qué es el volumen? Voy a ponerlo de manera simple. Es el número de contratos que han sido comprados o vendidos en un periodo de tiempo. Contratos, si estamos hablando del mercado de futuros, criptomonedas, si estamos hablando de cripto, acciones. El volumen, en teoría, nos da la información de la cantidad de compras que se han realizado o ventas también. La diferencia con los TICs es que los TICs solo muestran la cantidad de transacciones, no la cantidad de contratos en el mercado de futuros. Entonces, es importante entender que el volumen no significa exactamente la compra o la venta, sino la cantidad de volumen que hay adentro. Nos indica el total de todos los contratos, lotes, microlotes, microfuturos, criptomonedas, divisas, acciones que se están moviendo en ese momento, que están siendo compradas o vendidas. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El volumen lo vamos a verificar para tener tres posibles escenarios. No existe manera única de utilizar el volumen. El volumen nos va a indicar tres escenarios diferentes y tenemos que saber identificar cuál es la mayor probabilidad. No nos va a decir exactamente una, nos va a decir diferentes escenarios. El volumen lo que indica al final de cuentas es un movimiento importante. Y ese movimiento importante puede ser para decirnos que el precio está sobrevaluado o que el precio está subvaluado, o sea, barato, que es una buena decisión comprar, en ese momento ir en largo, sobrevaluado, que más bien sería una decisión inteligente ir en corto, porque el precio ya está en un punto alto. Nos puede indicar también continuación de tendencia, de que la tendencia se va a mantener, o un breakout, que más bien la tendencia va a ser un rompimiento de uno de los análisis importantes, un soporte, una resistencia importante. Y si entra volumen, es mayor la probabilidad de que rompa eso y continúe en esa dirección. ¿Cómo vamos a identificar esto? Pues bueno, con mucha práctica, primero que nada, se requiere mucho análisis, mucho backtesting, mucha simulación, pero como todo, no funciona por sí solo. Funciona si lo combinamos con manejo del riesgo, con acción del precio, con un análisis propio. Vamos a hacer un análisis general de los tres diferentes escenarios. Escenario número uno. El precio puede estar sobrevaluado o subvaluado. Subvaluado significa que el precio puede estar en un punto donde ya muchos traders están considerando que el precio está caro y van a ir en corto, porque van a considerar vender e ir en corto como la mejor opción probable, o el precio está subvaluado en puntos bajos, llegando a un soporte, y muchos traders van a considerar ir en largo, o sea, comprar, porque es una mayor probabilidad de que el precio vaya a subir. No que va a funcionar siempre, pero la probabilidad es una ventaja que nos vamos a colocar a nuestro favor. Entonces, veamos este escenario. Tenemos un soporte que el precio ha venido a tocar varias veces. El precio nos genera picos de volumen, y esto lo que queremos ver en el indicador de volumen son estos picos, que se muestran muchísimo mejor cuando estamos hablando de temporalidades. No que no se pueda utilizar en ticks, pero cuando hablamos de temporalidades, los picos suelen ser más relevantes. En un periodo de tiempo, vamos a ver un pico de volumen más fuerte, muchísimo más extenso de lo que hemos venido viendo. Si colocamos también el indicador de un promedio al volumen, nos ofrece un cierto tipo de visualización extra, como pueden ver, en algunos casos el promedio nos muestra definitivamente como el volumen ha roto ese promedio. Podemos verlo únicamente con barras, podemos colocar promedios para tener un análisis extra visualmente en el volumen, pero es fácil ver cuando tenemos un pico. ¿Y qué significa esto? Si, por ejemplo, estamos en esta etapa y venimos avanzando, el precio decide validar nuestro soporte, nuestro análisis, que anteriormente ya habíamos marcado, vemos que el precio ha venido a testearlo varias veces, en uno nos generó una falla, en otros fue un clímax, en otros fue doble piso, pero cuando vemos que el volumen por fin nos genera un pico, entonces podemos pensar que el precio sí ha llegado a un punto donde está subvaluado. Podemos pensar en ir en largo, pero no se trata únicamente de entrar. Queremos entrar en un punto donde el stop loss nos va a permitir colocarnos a una distancia segura, según nuestro plan de manejo del riesgo, entrar en alguna zona donde el precio pueda llenar la orden, esperar a que se llene, y sabemos cuál es nuestro siguiente punto probable para buscar una ganancia. Obviamente de 3 a 1 en este caso, o de 2 a 1 en otros casos como mínimo, siempre arriesgando menos para ganar más. El volumen es ese indicador que va a servir como doble confirmación en este caso, en este caso para ir en largo, porque se encuentra en un punto subvaluado, y el volumen nos dijo exactamente eso, que aquí hubo una entrada enorme de compradores, no siempre nos va a dar el punto de entrada perfecto, en algunos casos tenemos que analizar si entramos un poco tardío, siempre y cuando el manejo del riesgo nos lo permita, nunca entrando en un trade que solo arriesguemos una cantidad para ganar la misma cantidad, siempre tenemos que saber que la distancia que queremos recorrer en el trade, tiene que ser mayor a lo que estamos arriesgando en el stop loss, eso como regla número 1, la información que nos brinda el volumen es válida para los que quieran utilizarla, pero no significa que vamos a dejar por afuera lo que es análisis, ni manejo del riesgo, eso es obligatorio siempre y eso es lo que hace que el trading sea constante, aquí nuevamente tenemos un soporte que había sido previamente validado anteriormente, más un doble piso, y tenemos entrada de volumen, esta entrada de volumen ¿qué significa? pues significa únicamente que aquí hay un interés, no significa que hay que entrar, no significa que hay que vender, no significa que hay que comprar, lo que significa es que tenemos que ver qué está pasando, y analizar la mejor probabilidad, cuál es el mejor escenario, entonces el mejor escenario es en este caso, considerar que el precio llegó a un punto, a un soporte, y con esta validación del precio, junto con volumen podemos pensar en ir en largo, puesto que el volumen llegó, y nos dijo aquí están entrando muchos traders, muchas operaciones, contratos están comprando y vendiendo a la vez, pero lo que queremos ver es el hecho que después de una bajada, un soporte validado y volumen, armamos un caso, hay que ver trading como un caso, que estamos armando con evidencias, que vamos a poner a nuestro favor, queremos encontrar la mayor cantidad de evidencias, a el escenario que estamos planteando nosotros, que en este caso es ir en largo, y el volumen nos indica acá, hay un movimiento, una posibilidad de que el precio está subvaluado, y buscamos un punto de entrada, punto de entrada que tiene que ser analizado, con stop loss, con un decente punto de entrada, y un también punto de salida, donde sepamos que el precio, nos está ofreciendo dos o tres veces la distancia, que vamos a recorrer para ganar, versus la distancia que estamos arriesgando, siempre tiene que ser esta una mayor distancia, de dos a uno, tres a uno, idealmente, en diferencia de esta, los escenarios donde analizamos, que el precio, más bien nos indica una continuación de tendencia, es cuando vemos una tendencia bajista, o una tendencia alcista, independientemente sea el caso, y vemos que en el volumen, nos muestra picos, cada vez que tenemos corridas, a nuestro favor, las corridas, espero que ya sea algo, que entiendan en este punto, si no les dejo aquí un video, para que entiendan análisis básico, las corridas, son los que van a favor de la tendencia, son estas, que van hacia abajo, puesto que estamos en una tendencia bajista, estas son las corridas, los retrocesos, son estos, los movimientos contrarios, que son igual, obligatorios, tienen que darse, pero la tendencia general, macro, en este caso, siendo esta la tendencia bajista, las corridas, son los que van a favor, de ese movimiento, y el volumen, en teoría, va a tratar de replicar eso, no siempre exactamente igual, pero lo que podemos ver, es que durante estas tendencias, tenemos al inicio, un pico de volumen, al inicio, un pico de volumen, al inicio, un pico de volumen, durante las caídas, del precio, donde el precio avanza, nos va a generar, esos picos, inclusive va a haber un desgaste, si nos fijamos, es muy probable, que veamos que el volumen, va decayendo, porque, porque una tendencia, también tiene que agotarse, eventualmente, y el volumen, nos va a indicar eso, lo que quiero explicar, en este video, es que el volumen, en sí, lo que nos quiere decir, siempre es, que hay importancia, en ese movimiento, no que nos está diciendo, vayamos en largo, o vayamos en corto, lo que nos quiere decir, es que hay una importancia, que cuando el volumen, nos genera picos, están entrando, mayor cantidad, de operaciones, contratos, lotes, dependiendo del mercado, y está a punto, de darse un movimiento, ese movimiento, puede ser, como ya les mencioné, que el precio está subvaluado, y van a entrar compradores, puede ser el inicio, el cambio, de una tendencia, puede ser continuación, de una tendencia, como en este caso, picos de volumen, cada vez que tenemos, una corrida, a nuestro favor, picos que tal vez, no son muy relevantes, pero eventualmente, cuando el precio, se agota esa tendencia, nos va a generar también picos, cuando quiere romper un análisis, como en este caso, un leve breakout, puede generar leves picos, de volumen también, veamos otro ejemplo, en otro mercado, ahora en bitcoin, un escenario, que cuando tenemos volumen, indica, que muchas personas entraron, ya sea a comprar, o vender, por alguna razón, esas razones, como ya les mencioné, puede ser subvaluado, sobrevaluado, continuación de tendencia, cambio de tendencia, o en este caso, un breakout, el breakout, en este caso, es una línea, una validación, una resistencia, que teníamos previamente, validada varias veces, un punto, dos puntos, tres puntos, y eventualmente, cuando tuvimos, un aumento de volumen, y vemos la acción, del precio, tenemos que ver, que es lo que nos está indicando, el precio, para realmente saber, cuál es el escenario posible, que nos quiere mostrar, el volumen, vemos este aumento, en las barras, y vemos a la vez, que en las velas, de temporalidad, hubo un rompimiento claro, de lo que fue nuestro análisis, este es un rompimiento claro, de este análisis, entonces, esto equivale a un breakout, cuando tenemos un breakout, vamos entonces, ver que el precio, va a seguir avanzando, con fuerza, hacia esa dirección, significa que va a seguir avanzando, como en este caso, no siempre, en este caso, fue un escenario perfecto, el punto de entrada, en estos casos, tenemos que saber medirlo, con buen manejo del riesgo, porque sabemos, que el stop loss, podrá estar ubicado, por estas zonas, probablemente, cubierto por nuestro análisis, pero es muy poco probable, que logremos entrar, durante el crecimiento, de esta barra, si se logra entrar acá, es válido, siempre y cuando, el manejo del riesgo, nos permita tener, un 1 de riesgo, y una posibilidad, de un 2 de ganancia, hasta donde sea, que encontramos, un siguiente, soporte, o resistencia, que nos diga, este es un punto probable, para tomar este trade, pero el volumen, no nos dice, algo específico, nos dice, que algo está ocurriendo, eso es lo importante, que hay que entender, con el volumen, nos dice únicamente, que algo está pasando, y con análisis, vamos a tomar la decisión, entonces, si, si esa posibilidad, equivale a un breakout, como en este caso, o que el precio, está caro, o barato, subvaluado, sobrevaluado, como en el primer escenario, o si es simplemente, el inicio de la tendencia, que se va a ir, eventualmente desgastando, podemos verlo, en muchas temporalidades, por ejemplo, ahora en el SP500, a un nivel macro, viendo velas diarias, o sea, cada vela equivale un día, podemos ver, que cuando tenemos, rompimientos, de este tipo, con velas, que claramente, son extensas, rompiendo un análisis previo, rompiendo líneas promedio, rompiendo cualquier análisis, vamos a tener, picos de volumen, que nos están dando, un indicio, de que entonces, la probabilidad, es que algo, va a ocurrir, ya sea en sentido de breakout, que fue este caso, pero si hubiéramos tenido, una validación, donde tenemos velas, de este tipo, podemos pensar, en ir en largo, tenemos que ver, lo que hace el precio, en combinación, con lo que hace el volumen, no podemos ver, solamente una cosa, porque en este caso, significa un breakout, en este caso, significó compra, significó que entraron traders, para ir en largo, porque consideraron, que este era un soporte importante, y que tal vez, el precio iba a continuar, pero si vemos nuevamente, cada pico de volumen, nos va a indicar, algo diferente, en el segundo escenario, que son las tendencias, podemos ver acá, que en esta tendencia, al cista, también tuvimos, lo que el volumen, normalmente hace, una decadencia, al inicio de una tendencia, vamos a tener mayor volumen, porque aquí fue un punto, donde estaba subvaluado, generando toda una tendencia, al cista, pero como ven, el volumen, empezó a decaer, poco a poco, y eso es normal, el volumen, eventualmente, va a decaer, cuando tenemos consolidaciones, o cuando una tendencia, está perdiendo fuerza, entonces, también es bueno saber, que cuando estamos, en una tendencia, que se ha alargado mucho, y el volumen, está disminuyendo, es mejor, esperar en ese caso, un nuevo pico de volumen, para poder pensar, que vamos a entrar, en una nueva tendencia, que vamos a entrar, en un punto, donde el precio, está sobrevalorado, para pensar en ir en corto, o porque estamos esperando, un breakout, pero eso lo vamos a saber, cuando las velas, rompan el análisis, mientras no rompan el análisis, no vamos a poder, adivinar, la cuestión no es adivinar, es ver qué pasa, y una vez que pasa, tratamos de seguir, el escenario, que hemos planteado, y bueno, eso sería, pónganlo a prueba, como todo, es dedicarle tiempo, ponerlo en práctica, hacer backtesting, armar un plan, volumen, se puede crear, todo un plan de trading, basado en él, simplemente tenemos, que entenderlo, saber cuáles son, las mejores oportunidades, que nos da, cuáles son las opciones, de los tres escenarios, que vimos, las que más se nos facilitan, entender, porque no todas, van a aplicar siempre, es cuestión de saber, cómo funciona la acción, del precio, y el análisis, y mezclarlo con volumen, para encontrar trades, de alta probabilidad, si les gustó este video, déjenme un like, comentarios y dudas, le dan a la campana, para suscribirse al canal, y nos veremos, en un siguiente video, más adelante, chao amigos. ¡Gracias!